Ven a Argentina. De hecho, a finales de octubre debería ser... ¡Ay, cállate! ¡Cállate! Tú te caíste de una moto, cállate. ¿Qué le pasa? Se burla de su accidente que casi la dejan paraplégica. ¡Trú! ¡Trú! Mira, yo te vi y estabas moviendo mucho el culo cuando te vi. Así que muy paraplégica no te vi, ¿eh? Bueno, pero... Muy paraplégica no estabas, ¿eh? Pero es que ya había pasado mucho. Yo estuve en silla de ruedas. En silla de ruedas te dejé yo, amiga. ¡Ay, bueno! Yo me acuerdo que en España Emi cojeaba, vaya. ¡Ay, verdad! Sí, trú. ¿Cogía qué? ¡Cogiar! O sea, cojear de... Como de no caminar bien, sí. ¡Ah, cojear! ¡Sí! Es que ahí aún la tenía mal, la verdad. ¡Puede cojear! Pero por borracha, ¿no? Por el golpe. ¡Malparido! ¡Ja, ja, ja!